En la sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Kitsigiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú, en Coahuila. Es una tradición y es nuestra. El baile termina al asunto. El baile termina al asunto. El baile termina al asunto. Gracias.